Hola, Místers. Bienvenidos un día más a nuestro consultorio con Jorge, en el que hoy os hablaremos de la Eurocopa. Ya ha empezado la Eurocopa, bueno, empieza este viernes, y hay muchas dudas entre los jugadores sobre cómo afrontar esta competición. Al final es una competición muy diferente a las que estamos acostumbrados, la Liga o la Premier, por ejemplo, que jugamos normalmente con Míster. Esta es una competición de siete jornadas. Hay 24 selecciones que juegan, que la disputan, pero esas 24, unas cuantas se van a quedar por el camino en las primeras de cambio. Por tanto, Jorge, ¿cómo afrontamos esta competición? ¿Cómo diseñamos nuestro equipo para intentar llegar a lo máximo competitivos hasta el final? Yo creo que lo importante mentalmente es fichar o crearte tú un calendario de selecciones que van a pasar a octavos. Y a partir de ahí, buscar jugadores de estas selecciones. Es muy complicado a lo mejor tener una plantilla repleta de estos jugadores, pero hay que fijarse ya en jugadores que van a pasar a octavos. ¿Por qué? Porque rápidamente vamos a ver qué selecciones son las que no pasan, y esos jugadores van a empezar a bajar de valor porque la gente no los va a fichar. Exacto. Entonces, hay que empezar a fijarse en jugadores que tengamos claro que van a pasar a octavos, selecciones de, oye, ¿cuáles son las dos primeras de grupo? Grupo de la muerte, las tres primeras. Y entonces luego empezar a poner el foco en esos jugadores. O sea, tenemos que tener muy claras cuáles son las selecciones favoritas, Holanda, por ejemplo, por decir una, y ir a ver en ese equipo qué jugadores podemos tener. No centrarnos en los equipos, porque muchas veces un míster tiende a buscar jugadores baratos y posibles titulares, por ejemplo, irías a buscar jugadores de Macedonia, pero ahí te puedes encontrar un problema grave en la fase de octavos. Claro, puedes tener, obviamente, puedes tener un jugador de Macedonia que te pueda rendir bien, pero en principio no pasarán de fase de grupos. Bueno, podría ser una de las sorpresas, ¿no? O por contra, podrías decir, oye, la gran favorita, Francia, voy a intentar todos jugadores de Francia, pero si de repente por lo que sea no pasan, que también podría ser, que estas cosas las hemos visto de todos los colores, oye, al final son jugadores de mucho valor, que van bajando rápidamente, que tienes que desprenderte de ellos. Con lo cual yo creo que hay que apostar por uno o dos de selecciones favoritas, ir haciendo tu plantilla, y luego también buscar alguna sorpresa, por supuesto. Exacto, y también tener en cuenta el banquillo de las favoritas, porque al final si llegan la jornada tres ya clasificados, algún suplente puede jugar. Sí, sí, no, está claro. Si yo recuerdo, España en uno de los campeonatos, que el segundo partido lo ganó, con lo cual tenía seis puntos, matemáticamente ya había pasado a la siguiente ronda, y jugaron el tercer partido todos los suplentes. Entonces esto obviamente puede pasar. Yo, si te parece bien, he armado un equipo con las trece selecciones que yo creo que son favoritas, y he cogido un jugador de cada selección por una demarcación. Vamos a ver. Mira, en portería Courtois, Bélgica. Yo creo que Bélgica obviamente es una selección con mucho recorrido. Courtois, no sabemos si le van a llegar mucho o poco, pero es un portero que está en una forma espectacular. Lo que llega lo para. Sí. Luego, defensas he cogido, Pau Torres de España, creo que va a ser titular, creo que puede ser el líder de la defensa, creo que a día de hoy puede ser uno de los jugadores más destacados de España. Vamos a ver, porque sinceramente no sabemos qué once va a sacar Luis Enrique, es una incógnita. Incógnita total. La defensa con Azpilicueta también es una buena incógnita, pero sí, sí, Pau Torres es buena apuesta. Portugal, Rubén Díaz, viene de ser el mejor jugador de la Premier, ha hecho una temporada espectacular y yo creo que es el líder en la sombra de la selección de Portugal. Obviamente hay muchos líderes en esta selección, pero yo creo que es un jugador que va a dar un paso adelante en esta Eurocopa y aparte es que se va a tener que enfrentar a algunos de los mejores delanteros del mundo. Sí, sí, no, que tendrá estadísticas. Vale, luego me he ido a un jugador de Austria o a uno de Dinamarca aquí a elegir, de Austria he cogido a Álava, porque es defensa, pero seguramente juegue en el medio campo, seguramente juegue de media punta porque Álava en Austria juega de lo que quiera, tira penaltis, tira faltas, jugador total. Rey. Y luego Dinamarca, Dinamarca creo que es una selección también con mucho recorrido, atención a Dinamarca porque pinta bien, es decir... ¿Tapada? ¿Tapada? Sí, 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 y he cogido a Simon Kjaer, para mí el líder de la defensa junto con Christensen, campeón de la Champions y creo que es un jugador que va a dar mucho de qué hablar. Apotarlo. Sí, sí, vamos al centro del campo, Croacia, Modric, es un jugador que ha venido muy bien de precio porque su jugador de mercado en transfermagnolo era muy alto, con lo cual ha venido muy bien de precio, Modric tira penaltis, tira faltas, es el líder absoluto de Croacia y el estado de forma, pues bueno, espectacular. De Holanda he cogido a De Jong, creo que es exactamente Modric, pero en Holanda, es decir, es el líder del centro del campo, quizá tenga más llegada, o sea que tiene más gol que Modric, pero bueno, es un jugador al que hay que fichar si sale en el mercado, sí o sí. Y dos de los mejores centrocampistas de la Liga Española. Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Luego aquí, en el centro del campo, tengo dudas de dos jugadores que pueden ser revelación. Uno es Varela, de Italia, mejor centrocampista de Serie A, y el otro es Hakan Kalanoglu, también jugando en el Milan y con Turquía. Yo creo que hay que fichar un turco, no sé cuál, no sé en qué posición, pero bueno, yo aconsejo Kalanoglu, pero Turquía también creo que es otra de las tapadas. Aparte tiene un grupo asequible con Italia y tal, que Italia quedará primera seguramente, pero las demás, bueno, y Turquía yo creo que puede ser una de las tapadas. Sí, sí, sí. Y luego, en el centro del campo, acabamos con Kimmich, para mí, de Alemania, es otro nivel, este jugador está a un nivel espectacular. Y luego, tres delanteros que yo creo que si salen al mercado hay que ficharlos. Lewandowski de Polonia. Sin duda. No sabemos si Polonia pasará de ronda, no sabemos y tal, pero Lewandowski, oye. Es un killer. Es un killer. Benzema con Francia. Vemos que puede ser titular. Seguramente, va a estar rodeado de los mejores jugadores del mundo. Y Benzema, bueno, ya hemos visto lo que ha hecho esta temporada, brutal. Y luego Harry Kane. El grupo de Inglaterra es un grupo asequible. Harry Kane es un goleador espectacular y yo creo que, es decir, si lo ves en el mercado, fíchalo porque es bota de oro creo que en el Mundial como máximo goleador. Y si sale en el mercado hay que ir a por él, sí, sí, sí. Pues aquí tenéis una buena selección, muy esparcida, muy variada de selecciones, así que apostad y hacer vuestro once para triunfar en esta Eurocopa. Suerte, misters. Suerte, misters.